¡Siga la policía, siga la policía, siga la policía! ¡Siga la policía, siga la policía, siga la policía, siga la policía! ¡Siga la policía, siga la policía! ¡Siga la policía, siga la policía, siga la policía! ¡No se negocia la educación! 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 ¡Siga la policía, siga la policía! ¡No a menos aulas! ¡Siga más maestros! ¡No a menos aulas! ¡Siga más maestros! ¡No a menos aulas! ¡No a menos aulas! ¡Siga más maestros! 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 ¡Siga más maestros! ¡No a menos aulas! ¡Siga Valencia! ¡Gaña Pro! ¡Siga Valencia! ¡Gaña Pro! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!